antes de que empiece el vídeo quiero hacer un comentario de dos comentarios que me dejaron en los vídeos pasados para que esté pues muy en serio se quiere contestar muy en serio para que no esté no haya ningún inconveniente acerca después me dejaron dos comentarios en el vídeo de las baterías de cómo puedes revivir tus baterías y me dejaron dos comentarios los cuales quiero contestar con la seriedad de vida y este con la responsabilidad de vida un primer comentario que me pusieron aquí cuando uno pensaba que no podía ser más irresponsable y peor se supera bueno este efectivamente sí sí yo creo que cuando tú vas a hacer cualquier cosa tienes que tener toda la responsabilidad y toda la capacidad para poder hacer algo si tú no te sientes capaz y no tienes no sientes que puedas con esta situación yo creo que lo más correcto es que no lo hagas y yo creo que esto nada no nada más es para para este para este caso si tú por ejemplo no te sientes con las facultades para poder manejar un auto porque nunca lo han manejado mejor no lo manejes puedes provocar un accidente entonces ahí sí es muy muy importante que tomen en cuenta esta situación si no se sienten con las facultades necesarias o con la capacidad para realizar una una actividad porque en el caso de las baterías comentaba yo cómo las puedes revivir si no te sientes con las capacidades porque puedes cometer un accidente si mejor abstente porque es importante tener siempre la salud esté por delante no el segundo comentario me pone aquí no mal informes a la gente con cosas que no deben de ser es peligroso las baterías tienen un tiempo de vida y hay que reemplazarlas no se pueden revivirlas como dices este también igual de la misma forma efectivamente las baterías tienen un tiempo de vida cuando ya cumplen ese tiempo de vida lo más correcto es que tú las deseches entonces inclusive recomiendan que a cada o cada fabricante cuando teniente sus baterías es muy importante que cuando tú las compres veas cuántos ciclos va a cumplir para que cuando ya haya cumplido ese ciclo de baterías ya se tengan que desechar yo no me refería tanto a eso a lo que me refiero es que muchas veces tus baterías cuando tú las cuando sobre todo con los con los equipos mecánicos cuando tú haces cuando las utilizas más de la cuenta se descargan y se mueren por completo entonces en ese momento la la batería está muerta el mismo mod el mismo cualquier cargador que tú le pongas no te lo barren con no te la va a reconocer porque porque está muerta la batería sin embargo esto no quiere decir que quien quien que es que se haya muerto por completo no la batería la puedes volver a las puedes volver a utilizar inclusive este caso está esta acción de que la batería se muera por completo la te va a suceder inclusive con baterías nuevas y con baterías este que estén en buen estado a lo que me refería con que se muere es que se descarga por completo entonces si tú se la pones a cualquier mod no te la va a identificar esta acción de poder la revivir es nada más cuando tienes esta situación cuando la batería ya fue más allá de sus ciclos efectivamente lo más correcto es desechable yo creo que sí que había este destacar está esta situación porque este yo creo que a lo mejor el el amigo que dejó este comentario no tomó en cuenta esa parte no de que se pueden revivir siempre y cuando la batería no esté este no ya no no haya cumplido sus ciclos no lo puedes vivir siempre y cuando esté dentro de los parámetros y es muy importante por eso es muy necesario siempre estar informado de estas de estas cosas es muy importante saber cuáles son las capacidades y las facultades de tu batería para que tú se las puedas explicar tú le puedes explotar entonces inclusive yo les he comentado los equipos mecánicos pues si tienen ciertas este cosas y muchas muchas situaciones que tienes que tomar en cuenta antes de que tú te hagas usuario de un equipo mecánico yo creo que cualquier persona que tiene un equipo mecánico tiene que tener esa esos conocimientos y si no los tienes si abstente porque puedes provocar un accidente lo más correcto es que si no tienes las facultades sino no tienes los conocimientos suficientes como para utilizar un equipo mecánico abstente y mejor utiliza utiliza un equipo electrónico que son un poquito más seguros era necesario hacer este esta esta recomendación porque si efectivamente como comenta y el amigo es irresponsable sí pero la responsabilidad cae en cada uno cada cada uno tiene la responsabilidad de saber lo que está haciendo vuelvo a repetir no nada más en los equipos de vapeo en cualquier situación si tú no te sientes con las facultades como para manejar porque digas que crees que nunca he manejado si no te sientes con las capacidades mejor abstente porque puedes provocar un accidente bueno ya habiendo este hecho el comentario de estas dos estas situaciones este vamos a empezar así con el vídeo hola qué tal cómo están ya tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo aunque son pocas las preguntas si quiero ponerlas porque si ya ya urgía hacer este hasta este hacer este vídeo vámonos vamos empezando con las dos preguntas principales que pusieron porque por ahí nació de hecho nació voy a dejarle inclusive ahí este en el comentario de la pregunta al amigo para que puedan ver el vídeo repito voy a repetir lo que puse al principio del vídeo este la intención de este vídeo no es ofender a nadie simplemente es divertirnos cotorrear así como me trolean a mí y aguanto me gusta trabajar a la gente y aguanten cabrón es mi pedo güey les tocó sale vámonos con la primera pregunta cuando uno pensaba que no podía ser más irresponsable y peor se supera no mal informes a la gente con cosas que no deben de ser es peligroso las baterías tienen un tiempo de vida y hay que reemplazarlas no se pueden revivir como dices a ver mister si este cabrón no mames web si no es magia negra güey no 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 férate nuestro de electricidad ya tiene un chingo de tiempo de que lo inventaron güey no vais a que yo soy único güey que hace eso de que vamos a meterle sus toques a la batería para que arriba no 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 te la requetejales güey no es una pinche víbora güey lo que agarraste es una batería no mames güey si 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 te si te sientes muy pendejo güey si no lo hagas güey no te vayas a electrocutar cabrón pero si te aviso no es no es brujería güey no es una pinche víbora lo que estás agarrando güey creo que para empezar necesitamos saber el significado de la palabra vicio y de ahí partir para armar un debate yo creo personalmente que queda más la palabra hábito porque engloba más lo que hacemos al vapear en vez de fumar pero cheque definiciones y platicamos ojo pero sin bloquear ni echarse para atrás cuando alguien te quiera argumentar ah y también no se vale borrar mensajes ya nos exhibiste mira tú le puedes decir como tu chingada gana se te dé güey no sé si quieres después hacemos un vídeo de la regla camina española y vemos cuál es el significado de la madre tú dile como más te embone como más te produzca placer güey y no como crees que te voy a bloquear nuestros y gracias a estos comentarios podemos hacer estos vídeos es neta canal es neta que me estás preguntando cuánto cuesta el sky solo güey dime en qué parte de la pinche publicación dice que estoy vendiendo un sky solo güey a mí se me hace que es el mismo cabrón y me está trolleando güey que no mames güey cuánto están los puntos números más pinches grandotes güey y hasta con una pinche estrella roja como para que me preguntes cuánto tengo 13 y vapeo me lo compró mi hermana y tiene 30 jeje y se justifica diciendo que tiene 13 años para su pendejada güey no te la jales cabrón ay ternurita güey tiene 13 años y por eso me justifico y es mi excusa para publicar pendejadas güey no mames güey conozco niños mucho más chicos güey que saben tocar el piano güey son en eminencia saben hacer cuentas bien rápido y no lo andan publicando güey no seas mamón güey siéntete orgulloso de algo más relevante güey no por esta pendejada no mames tengo 13 y fui a un negocio en el centro de mi ciudad tampoco es tan grande mi ciudad y compré un líquido la chica me puso un mostrador y elegí uno lo compré y salí listo no me dijo nada a pesar de que la chica era linda me fui sin decir nada nomás por tus huevos güey qué 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 tiene güey que la chica sea linda güey esa te pudo ver este despachado el espantapájaros güey bueno ya está aquí llegamos ahí lo dejamos al vídeo eran poquitas preguntas pero la verdad es que se me hicieron muy chusca y teníamos que ponerlas no por favor síganme poniendo preguntas de este tipo porque quiero seguir contestando a las espero que les haya gustado el vídeo insisto no se ofendan es para divertirnos espero que nos vemos pronto y vamos a subir vídeo más seguido no se olviden de suscribirse darle manita arriba y compartir el vídeo por favor nos vemos la próxima semana bye